A continuación vamos a hablar de las declaraciones por un lado de Pedri y por otro lado de Lionel Scaloni sobre Leo Messi y lo último de la pulga en Argentina que ha sorprendido a todos. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Pedri sobre la posible vuelta de Leo Messi. Pedri González ha pasado en tiempo récord de promesa de segunda a pieza clave del Barcelona de Xavi Hernández en primera y en consonancia. Sus opiniones son cada vez más escuchadas. La última que verbalizó en una entrevista con La Vanguardia es clara. Le gustaría que Leo Messi volviera al equipo. Con Leo lo he pasado muy bien dentro del campo y fuera de él. Es una persona magnífica así que ojalá pueda volver. Yo me divertía jugando con él y es una gozada tenerle de compañero. Siempre que puedo veo su partido porque se aprende muchísimo viendo jugar al mejor futbolista del mundo. Cuando no le salen las cosas a un amigo, como le considero, pues te duelen un poco, afirmó. Preguntado por Ousmane Dembélé dijo, tengo muy buena relación con él y es una locura de jugador. Me ha sorprendido muchísimo. No sabes si te va a salir por la izquierda o por la derecha. Sale por el lado que quiera y es una gozada tenerle. A veces sí le hago bromas con su futuro, pero es una decisión que debe tomar él. Cerca de Xavi la incidencia que ha tenido en su juego explicó, es un entrenador que nos transmite seguridad en todos los movimientos porque sabe muy bien lo que quiere hacer con el equipo y los futbolistas lo estamos entendiendo a la perfección. Sabemos que tenemos que poder controlar el partido a través de la posesión y eso es lo que más insiste. Pedri vivió el clásico como uno de los nuevos exponentes del Barcelona y fue de los más elogiados por el gran trabajo para golear a Madrid. Nunca lo olvidaré por la manera en que jugamos. Íbamos con muchas ganas de hacerlo bien y salimos muy contentos porque salió como queríamos, pero no esperamos ese resultado. Seguimos hablando de Messi y vamos a ver qué ha hecho en sus ratos libres en la concentración del albiceleste. La bombonera vivió un ambiente de fiesta tras la goleada de Argentina 3-0 ante Venezuela por las eliminatorias Qatar 2022. Al día siguiente, algunos convocados por Scaloni optaron por quedarse en casa, mientras que otros decidieron ver fútbol, tal es el caso de Lionel Messi. La Pulga, Ángel Di María, Leandro Paredes y Lucas Ocampos asistieron al predio de Ezeiza. Ellos observaron el partido amistoso de la selección sub-20 de la Luis Celeste que es dirigido por Javier Macherano frente a Estados Unidos de la misma categoría. Las estrellas del equipo mayor se sentaron en un pequeño estrado el cual estaba ubicado al ras de la cancha. Lionel Messi estuvo atento a cada jugada de sus compatriotas que empataron 2-2 frente a la escuadra norteamericana. Ante el compromiso ante el avino tinto, el 30 del Paris Saint-Germain asistió a los entrenamientos de la selección de Argentina sub-20. La Pulga se reencontró con el jefecito con quien compartió equipo y además se tomó fotos con los juveniles. Leo aprovechó las horas libres que le otorgó la Luis Celeste para asistir este sábado en compañía de su familia a El Nacional y ver la obra Inmaduros que protagonizan los actores Adrián Suárez, cercano el futbolista y Diego Peretti. Al concluir la función, el delantero del Paris Saint-Germain subió al escenario y, como es de esperarse, fue evasionado por los asistentes quienes además corearon su nombre en todo el teatro nacional. El público está agradecido con el jugador que salió campeón en la Copa América 2021. Y ya para acabar, vamos a ver qué es lo que ha dicho Scaloni sobre Leo Messi. Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ponderó el disfrute que debe tener el público argentino de Lionel Messi en el camino hacia Qatar 2022 y no pensar en el futuro en relación a las declaraciones del capitán Luis Celeste tras el triunfo ante Venezuela donde manifestó que después del próximo Mundial vendrá un tiempo de replanteamientos. Messi tendrá que sentarse como siempre ha hecho después de jugar un Mundial. Todo el mundo creo que hace valoraciones y después se tomarán las decisiones. No estoy en su cabeza para saber realmente qué es lo que piensa. En tal caso, hay que disfrutarlo ahora y quedarse con eso. Es ley de la vida y en algún momento va a pasar. ¿Por qué pensar en el futuro si hay presente espectacular? Es inútil pensar qué es lo que va a pasar después del Mundial, expresó Scaloni en conferencia de prensa previo al último entrenamiento en Buenos Aires antes de viajar a Guayaquil. No vi el posteo, pero entiendo que será sobre este año, me imagino. Yo había hablado con él hace tiempo, que sea el entrenador de turno y no ellos lo que dejen. Hay una edad para todos, han pasado tantos viajes y partidos que me imagino que es difícil. Si fue el último, mejor no ha podido ser. Salió como él hubiera soñado. Hizo el esfuerzo para estar y otro muy difícilmente podría haber jugado o estar en su disposición. No solo jugó, sino que hizo un gol, aportó una asistencia y se llevó la ovación de todo el estadio, agregó Scaloni con respecto a Di María, que afirmó que frente a Venezuela seguramente haya sido su última presentación como local, con la casaca de la selección nacional. Vamos a entrenar a la tarde y la idea es tener algunas variantes. Es el momento indicado para probar algunas modificaciones. Confío en Gonzalo Montiel y Julián Álvarez. El chico de moda, sin lugar a dudas, que no jueguen de entrada no significa que no confiemos en ellos, expresó el seleccionador de cara al cruce ante Ecuador del próximo martes en Guayaquil. Hay mucha cosa por mejorar, no creo que haya equipo perfecto, no siempre se puede jugar bien ni ganar. No hay que pensar que está todo bien, siempre hay cosas que revisar y en eso estamos. Tenemos que estar preparados para saber qué puede venir un momento de dificultad. Ahora viene todo viento en popa y puede ser que esto se tuerza. Y es así cuando tenemos que estar preparados, añadió. Con respecto al término de moda en Argentina para definir a este equipo con la identificación, con el director técnico como Scaloneta, el entrenador expresó, Me pone incómodo, no puedo hacer mucho, solo agradecer el cariño de la gente con la selección argentina. Si la gente le gusta y se identifica con el equipo, no los voy a parar. Al ser consultado por la liberación de los jugadores de cara a la cita de Qatar, Scaloni dijo, Intentaremos negociar con los clubes para que los jugadores lleguen de la mejor manera. Hasta que no lleguemos a una fecha cercana, no sabremos cuándo paramos las ligas. Esperemos que sea en conjunto y que podamos tener a los jugadores cuanto antes. Por lo que se ve, va a estar difícil. Todos tendremos el mismo problema. Con respecto a los próximos pasos de la selección tras terminar de competir en las eliminatorias sudamericanas, enfatizó al sorteo, voy y la selección argentina se concentrará en la Universidad de Qatar. Se puede dormir ahí y el entrenamiento está muy cerca. El análisis de los rivales lo estamos haciendo. Cuando sea el sorteo, hay que empezar a trabajar para ver cómo juegan y la posibilidad de ir a verlos. Lo que hace todo el mundo. En principio los tenemos vistos a los posibles rivales. Sobre Pablo Dybala reflexionó, Creemos que técnicamente es un jugador válido, no ha tenido la continuidad que todos quisiéramos. Y eso implica que cuando viene acá, no está en las condiciones máximas. Al final pierde la selección porque necesitamos que esté bien a la hora de decidir. Esa duda no tiene que ser por un tema físico, sino por un tema que el entrenador vea, que juegue en su club y marque la diferencia. Por último se refirió a la eliminación de Italia que será rival de Argentina el 1 de julio en Wembley. Se quedó afuera inmerecidamente. Es una de las mejores selecciones del mundo y es la campeona de Europa. Esto demuestra lo difícil que es el fútbol. Juega bien al fútbol. A lo mejor sos favorito y eso después no se demuestra. El partido seguirá manteniendo la dificultad. En eso no cambia en absoluto más allá de que esté o no el Mundial. Pedimos medirnos contra selecciones de ese nivel. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!